No, no me saques a mi ahorita Es que la venía ahogando La venía toda la cara de la cara, mira Ya, ya mi amor, ya, ya, ya ¿Por qué chilla? Tiene hambre Sí, mira Sí, pero la talla es tapada todo así Ya, 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 ya Ya, 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 dale chichi Sécatela chichi Ya, ya, tiene hambre Tiene hambre esa niña Grosera Tiene hambre Ven, ya, ya, ya Ven, ya, ya, ja ay no llores ya no tiene la panceta la mada ya no tiene la panceta Yo me hubiera traído una, tonta Hola Hola Que son esas envolturas Que son esas envolturas Que son esas envolturas Que son esas envolturas Mira, casi saca la cola Se le preguntaba Es ágil, eh Si No saben por qué Oiga Mira Esa es china Ya esta, ya esta abriendo los ojos Tiquita Es que haga después Te voy a grabar A ver Mi mamá tengo dos cuello Y dos monjas Sí ¿No vas a bañar? Vete a lavar las manos, córrele A ver A ver, ven ¿A poco? Vete a lavar las manos, córrele Que niña Que niña Que niña Que niña Que niña ¿Ya, mi amor? ¿Bien? Ay, chimosa Córrele, ve Ve bien Nena, lávale las manos a tu hermana, mi amor Lo que pasa es que como ya llegó el hábito Tenía calor Más, porque mira toda la mugre la tienes Así mi amor, así No, entonces este, le digo No, entonces este, le digo Sí, mi chavo Ya ve que con esto tampoco ¿Va a comer otra vez peces? Entonces le digo No, las voy a quitar por aquí Entonces ¿Les voy a quitar las peces? Ah, son nuevas Son nuevas Le va a llevar la pecera ¿La bonita, mi prima? A la de Tiangui, sí, sí ¿Se lo va a vender? ¿O regalarle? No, incluso había hablado con la de Tiangui, ¿sí? Aguantame Sí, tengo Vente para acá, no sé Pero vayas a ver Dame la mandarina, hijo No sé, la comida de mis papas Le das un mandarín Un mandarín Nada más que la comiga Sí, le digo Creo que mi tía tiene ¿Verdad? Sécatela ¿Dónde está? Ya me estoy secando con esto No Ay No, y la... Ay, ya, coronel Me pongo la soya ¿Dónde la compraron, boya? ¿Dónde la compró? Dile a Paulina A... Que miren Ay, mana, viejos Pues así están los payasos Como decimos Allá lejos Allá lejos Allá lejos ¿Sí? Allá lejos ¿Cómo cambian? ¿Qué, qué, qué este, qué? Sí Ah No la agarres, eh, así Ajá La más de... Ajá Sí Sí, para que tengan espacio ¿Sí, no? Ahora se tapa el botón ¿De quién es Paula? Ajá Alejo ¿De Maida ¿De Maida? Sí ¿De Maida? ¿Es tuya también, hija? Sí De mí Y de Samuel Y de Paulina Ajá La nena El Luis Se lo atropearon Ajá No, yo qué, qué, qué. Yo qué, qué, qué. Que al principio le había comprado Este, ¿cómo se llama? Ángeles No le hagas así Teníamos tres ángeles Pues usted cree que dos de ellos Se salieron Y al otro se lo comieron Y luego le llevo una franquita Y se las comieron Va a tener el cuerpo de su padre Ay, qué bueno Que no sea enana De la patita Dos veces que la patita hay una Cállate tú Tú sigue teniendo mi piel ¿Cuánto va a comer? Sí, del pie, la pichita Dice que de la mano No, güey No, 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 no No se están aventando, eh No se están aventando, cabrones Ahorita, ahorita Ahorita a la bola, eh Samuel no se es grosero, hijo Si estás en grosero, me vas a ganar con tu hermana ¿O le lo aprovechaste? No, pero no seas grosero Con tus tíos ni tus tíos ¿Ya viste lo que le contó? Sí, ya estaba bien Déjame ver la ropita de tu hermana ¿Ya la viste? No sé si ya pusió, acabo de llegar Ahorita 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 Tiene una samuela Igual así Yo también Que si ya le terminó A ver, está la tuya Ya que si ya le terminó Si no, para pasar por ella A ver, espérame ¿Qué? 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 No lo terminamos ¿Qué? 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 Bueno, con la ropa A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mamá 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 Y ahora estaba bien en la pancita ¿No? No Mamá 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 Paola, quítate Ahora se para allá Porque le están sacando A la dedita Mamá Ahí pongan ¿Qué? Te digo para que así Ahorita Yulis Papá Miren mi pelo Miren mi pelo Miren 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 Polina Ven Polina Miren Polina Déjalo, hijo Venga, otra viene ¿No fue tu mamá? Sí, pero Se trae esas cosas Aquí, mira Miren ¿Quién hizo? Sí ¿Tú camechillo? Ven aquí A ver No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahí ven 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 Dice ¿Qué tocas? ¿Tú no lo tocas? ¿Tú no tienes zapatos? No tienes zapatos ¿Tú no tienes zapatos? ¿Tú no tienes zapatos? ¿Tú no tienes zapatos? Y esa amarilla Yo te lo había comprado En ese pantalón Es amarillo ¿El que trae abajo? ¿Tú no tienes zapatos? Gracias ¿Ya hicimos ganar a las viejas, la señora? Ya Ya ganaron las viejas Híjole, mi hermano Dejo de ser hombre Ya ganaron las viejas Se hicieron que rompiera su tío ¿Por qué quieres otra hija? El machismo Dejo de ser macho A partir de ahí Para convertirse en un buen bandido Lo único que le faltaba No le vayas a pagar No le vayas a pagar Véanla porque ya se la van a llevar Y ya no la van a ver En un rato Dos meses 40 días Hace un mes y medio Más aparte de lo que no viene tu tío Y luego otro día Entonces ya son pues dos meses ¿Por qué no te confío no fugo? Ahorita te confío no fugo Oye, Paola Hola Ya tienes aquí en hacerle una guarda de esto Ahora sí Ahora sí Nos vamos a desquitarle Todo de lo que nos han hecho Ahora sí Ahora sí tenemos aquí en regañar Así como tuvo su papá Regañar A la nena Y sabes que papá Voy a ser igual de rinchuda Y de chillona que la nena Como mi prima Paulina Y de chillona que la nena Porque si no estabas criticando A la nena que era de chillona ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Cómo la caigo? De la cárcel De ese altura para acá Cárgala 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 Así con Luis ¿Sabías? Se acercaba y le dices Cárgala Cárgala Aguanta Aguanta No me la vayuches No me la vayuches No me la vayuches No me la vayuches No voy a ir a pegarles con la chaves Y hola pima Hazte para acá hijo ¿Y no salió chancolosa ni nada? ¿Cómo se llama? ¿Varanitos en la canata? ¿Tú has citado? Mira ya se rasguñó las caras ¿Desde tus tíos? A lo mejor Ya está tan chica Para ver como volteve a la Paulina Y luego volteve a la Paola Mira qué bonita niña es usted. Es una niña bonita y que no va a ser así yo una. A ver si me acuerdo. No, primero es esa hija, dóblala la... No. Primero la manita. A ver, métala para acá. Ahí sale el arbolito, hija. El que sale del arbolito, el angelito ese. Me traes queso, hija. Me veo. Ah, sí. Ya que ves, ya me vi que se iba así por ahí. Por favor. Es la viento. Vienta y me la vienta y me la vienta. Si está viendo la televisión, la nena la vienta y luego le pega. No, hijo. No es que ninguna otra van a querer ser el grosero. A mí también, pero es parejo. ¿Qué crees? Sí, tal eso, porque es muy peo, maestro. Con Zaira, con Ángel. Samuel, ven. ¿Qué crees? ¿Qué dice Polo? ¿Qué hay de almorzar? ¿Ya qué se muestra? Comí un pedazo de pan. Pon un pan y un atole. ¿Te dieron atole? Que tome mucho apoyo. En la leche, sí, con la leche. Ya que casi nos tengo. ¿Y luego qué crees? ¿Qué? ¿Ya se lo dio Polo? Ya. ¿Puede esto? ¿Puede esto? ¿Por qué? Sí, sí, se lo ha guardado para... ¿Puede esto? ¿Puede esto? Ahorita no va a haber nada. Ven. ¿Puede esto? ¿Puede esto? Son de los hombres y los hombres son de los viejos. ¿No hace oído? No, no hace oído. Yo tengo que comer bien para que tenga leche y de todo. Nada de que no me gusta. A ver, hija. Mel, siéntate con tu papá, hijo. Siéntate con tu papá. Así lo ves. Allí en la casa se está viendo la televisión. ¿Ya me llevaste? Estaba muerto de risa. Estaba viendo a Tommy Jerry. ¿Cómo se llama Tommy Jerry? Este es el hombre que dejó de ser hombre. Para convertirse... Pobrecito. Bueno, mándilo. Dice que los hombres hacen hombres. Decía. Decía. No sé qué pasó. Fue lo que te faltó. Ya no te sirvió. Fue lo que te faltó. Fue lo que te faltó. Pobrecito. ¿Dónde quedó aquel hombre? Vean sus gracias. Vean. Igual que la madre de Mamona. Paulina, veo tu cabeza Pobrecita Bueno, más bien hasta que fue hombre Hasta que fue hombre Los hombres hacen mujer ¿Entiendes? Ahora sí comprendes Y aquí está la abuela juleca Ya se dice que no es